Es imposible componer un contrapunto de tercera especie, saber qué hacer con las tres negras que están en tiempo débil, si no sabemos a dónde nos vamos a mover a continuación. Tenemos mínimamente en el corto plazo un objetivo para saber, bueno, para qué uso esos tres pulsos, cuya función es conectarnos con lo que sigue. Tenemos un punto intermedio en la segunda especie. ¿Cómo íbamos a saber que acá queríamos un Fa si no habíamos decidido de antemano que a continuación nos íbamos a mover a un Mi? Entonces usamos este tiempo débil justamente para conectarlos por grado conjunto, para poner una nota de paso. A su vez en la tercera especie, ¿cómo íbamos a decidir que queríamos una bordadura y después una nota de paso si no sabíamos que tenemos que movernos el Sol al Mi? Y como acá tenemos más notas, tenemos tiempo para, además de ser la nota de paso, esa la dejamos para después, nos quedamos un poquito más en el Sol y hacemos la bordadura. Hacer un ejercicio de esta manera, o sea, basarnos en un contrapunto de primera especie como sustento estructural, como esqueleto de las otras especies, nos permite justamente eso, no tropezarnos nota a nota, sino pensar en impulsos más amplios. Saber a dónde vamos a caer, entonces lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, cómo es la mejor manera de llegar a ese lugar, pero ya tenemos ese objetivo. Ya sabemos que a dónde queremos caer, entonces vemos cuál es la mejor manera de llegar a él. Vamos a hacer un ejercicio de contrapunto de especies muy especial, que consiste en componer simultáneamente en estas tres especies diferentes que vemos acá. El pentagrama de arriba va a estar en primera, después en segunda y último en tercera especie. No van a estar diseñados para que se escuchen simultáneamente, pero sí lo vamos a hacer de tal manera de que lo que pongamos en primera especie resulte como una especie de esqueleto que nos sirva como guía para componer las demás especies. Las demás especies no las vamos a entender como una cosa totalmente diferente, sino como otra capa de complejidad que se le agrega a lo que ya tenemos. Tenemos la información más básica, la nota más importante en la primera especie, y la segunda y la tercera van a consistir en elaborarla. Cada especie con lo que le es propio, que ahora lo vamos a ver, nos van a quedar entonces diferentes versiones de lo mismo. Como el mismo contrapunto en una versión de primera, de segunda y de tercera especie. Acá escribí el último compás porque sabemos que ahí no hay más libertad que esa. Necesitamos que ambas líneas, el cantos firmus que tenemos y los contrapuntos que vamos a escribir en la voz superior, todos terminan. Y la única manera de que terminan es tener ese intervalo de octava, de tal manera que ambas líneas terminen en la tónica. El último compás, como es el punto estructural más importante, a su vez es donde menos libertad tenemos. Y si tuviéramos que construir el resto de la cadencia contrapuntística, vamos a usar este intervalo de sexta. Siempre un ejercicio de contrapunto de especies. En primera especie termina así. Una voz desciende por grado conjunto hacia la tónica y la otra sube por grado conjunto hacia la tónica. Es la única manera de que se escuche que la línea termina. En primera especie no podemos hacer nada más que eso. Pero ¿cómo haríamos eso en segunda especie? Para hacerlo en segunda especie es muy importante saber de dónde venimos. Y la gran ayuda que nos da con poner primero un contrapunto de primera especie es que ya sabemos cuál va a ser nuestro objetivo, a dónde nos vamos a mover. Tengo en tiempo fuerte un re y en el siguiente tiempo fuerte este do sostenido. Entonces eso me ayuda a saber que no podría, por ejemplo, tener una nota de paso. Que es lo típico que vamos a poner en la segunda especie en el tiempo débil. La gran diferencia entre la primera y la segunda especie es cómo el valor de las notas aumenta. O sea, tenemos lo que se llama una disminución. O porque ahora, ríndicamente, tenemos valores más cortos. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Si queremos poner un do sostenido, ¿no vamos a poder poner una nota de paso? Ahora, la cuestión es, en todo caso, ¿qué hacemos con este otro tiempo? Cuando no hay tiempo para poner, cuando no hay lugar para poner una nota de paso, lo que hacemos es un salto consonante. O sea, movernos por salto a una nota que también sea consonante con el Cantus Firmus. Ahora, ¿qué vamos a hacer con salto consonante? O sea, si nos movemos al mi, nos va a dar octavas, mi, mi y después re, re. O sea, ¿cuál es el problema? Que se va a escuchar una sola voz. Vamos a evitar tomar las consonancias perfectas por movimiento paralelo. Entonces, solo el final, si bien el tipo de disonancia que más a menudo nos vamos a encontrar acá en la segunda especie es la nota de paso, y como acá, cuando no haya lugar para poner una nota de paso, porque en la primera especie teníamos grado conjunto, vamos a saltar a otra nota consonante. Ahora, al final, podemos hacer esto. ¿Qué es eso? Así como está, es una anticipación, porque estamos anticipando la nota que va a ser consonante en el compás siguiente. Nos queda una síncopa. Este ligada o atacada nuevamente, una síncopa, la nota atacada en tiempo débil que se prolonga, se repite en el tiempo fuerte siguiente. A lo largo del ejercicio no vamos a querer hacer eso, no vamos a querer repetir notas. Lo mismo que en la primera especie no vamos a repetir, si podemos evitarlo, la misma nota en dos compases siguientes. ¿Por qué? Porque eso hace que la línea se detenga, que no avance hacia adelante. Pero justamente acá, al final, nos puede venir perfecto que la línea se detenga y que nos ayude a frenar. Ahora, entonces, pudimos poner en tiempo fuerte las mismas notas y pudimos agregar otra típica de la segunda especie, el salto consonante y la anticipación, que repito, solo lo vamos a poder usar al final. Nos queda entonces el final en la primera especie, solo las sextas paralelas que se abren y en segunda especie, así. La anticipación. Ahora, así como en la primera especie no hay otra opción, en segunda especie esta no es nuestra única opción. Es muy importante tener este intervalo de sexta, que se forma entre el segundo grado de la escala y la sensible. Como estamos en re menor, yo estoy alterándolo, estoy ascendiendo el séptimo grado para que se convierta en la sensible. Ahora, podríamos tener acá, tomarla por grado conjunto y tener una quinta. Por supuesto, en modo menor, hay que tener mucho cuidado. Aquí esta quinta, como tenemos si bemol en la armadura de clave, esta quinta es disminuida. No podemos tener disonancias en tiempo fuerte. ¿Por qué? Porque las reglas que habíamos aprendido en la segunda especie, o sea, usar íntegramente nada más que consonancias, siguen aplicando en la segunda y en la tercera especie, pero solamente en el tiempo fuerte. Entonces, no podemos tener disonancias acá en tiempo fuerte. Sí podríamos en tiempo débil, aunque todavía no tenemos. Y además, de este si bemol a este do sostenido, me está quedando un salto muy grande de segunda aumentada. Ese si bemol no lleva muy bien al do. En cambio, habiendo alterado el sexto y el séptimo grado de la escala, o sea, usando la escala menor, melódica, acá nos queda un muy muy buen final. Desplaza la sensible hasta el tiempo débil. Es una nota de paso, pero consonante, porque es una sexta. Y este final también es una buena opción, está muy bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? En la tercera especie, la nota importante, de repente va a pasar que se nos desplace, o incluso tampoco está escrita en piedra, puede ser que hasta la tengamos que cambiar en alguna especie. Vamos a hacer todo lo posible para respetarla siempre. La nota importante es el do sostenido. Quiero prolongar esa nota, pero a su vez tengo que poner cuatro negras. Entonces, por supuesto que no vamos a repetir así, pero una figura idiomática muy útil que aparece en la tercera especie es esta que vemos acá, que es un giro de Fuchs. ¿Cómo se construye un giro de Fuchs? Bueno, un giro de Fuchs sirve para prolongar una nota, en este caso el do sostenido, a través de bordaduras incompletas. Si vamos a ir para arriba, en el compás siguiente, lo que nos conviene es tener una bordadura superior, incompleta, no vamos a volver al do sostenido, y después tomar el siguiente do sostenido a través de una bordadura inferior, también incompleta. En este caso, y solo en el caso del giro de Fuchs, vamos a poder saltar entre disonancias. Por ejemplo, hasta acá el re, que es una séptima contra el mi, igual puedo saltar desde ella e ir hasta el si. Conviene empezar, si vamos a subir al re, el giro de Fuchs hacia arriba, porque eso permite abandonarlo, hacer si do re, sin que se interrumpa la dirección. Entonces no queda el compás como aislado, en una cajita. Tenemos este final. Y se puede saltar desde el re, porque no perdemos la noción de que la nota importante es la que sonó primero, es la que está en tiempo fuerte. Si hubiera hecho esto en sentido opuesto, vamos a poner acá el si natural, hubiera tenido demasiados cambios de dirección. No queda bien eso cuando vamos a subir. Queda mucho mejor hacia arriba. Es mucho, mucho más natural. Es la versión de la tercera especie de lo que teníamos arriba en primera especie. ¿Y qué vamos a hacer en el compás anterior? Voy a tratar de conservar acá el re. Y bueno, saltamos una cuarta. En la segunda especie, podemos ir a esa cuarta poniendo, al la, perdón, el salto de cuarta ante el rey y el la, poniendo dos notas de paso consecutivas. ¿Por qué no? Todo lo que pase por grado conjunto, se tome y se abandone por grado conjunto, puede ser disonante. Por ejemplo, este si bemol, que es una cuarta justa, que es disonante. Lo importante es que desde el la, el la es una consonancia, y por eso desde ella puedo saltar. Hay que prestar atención acá que estoy utilizando la escala menor melódica. O sea, vamos a poner entre paréntesis las alteraciones. No hace falta alterar el do y el si bemol, el séptimo y el sexto grado. ¿Cuándo estoy bajando? Sí, cuando estoy subiendo. Y esa es justamente la escala menor melódica. Baja como el modo eólico, como la escala menor antigua, y sube como si fuera el modo mayor. Entonces, este es un muy buen final. Sería la versión de tercera especie. Para saber desde qué nota partíamos y a dónde nos íbamos a conectar, nos facilitó muchísimo tener esta versión de primera especie primero justamente porque no sabemos bien cómo nos vamos a mover de un lugar a otro, pero sí sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces se convierte solamente en básicamente poner el relleno, poner las notas de paso, poner el giro de Fuchs que hace las bordaduras incompletas, o en el caso de la segunda especie, el salto consonante. A su vez no nos olvidamos de las reglas que van siendo más bien acumulativas, porque en tiempo fuerte aplican siempre las reglas de la primera especie. Acá vemos que tenemos solamente consonancias y después cada especie puede elaborar esa nota y darle más interés a cada especie de diferente manera, haciendo los giros de Fuchs en este caso y simplemente poniendo las notas de paso, rellenando el espacio que quedó acá en la segunda especie. Hice primero esta cadencia porque es el lugar más importante y porque nos conviene muchísimo no ir desde el principio al final casi tropezándonos con lo que... casi tropezándonos... Compuse primero esta cadencia porque nos conviene no comenzar por el principio e ir hasta el final, porque lo que va a pasar es que nos vamos tropezando con las notas una a una y lo mismo nos pasaría si quisiéramos hacer desde el principio un ejercicio de tercera especie. ¿Cómo sé que quiero tener acá un DO y acá un SI si no sé a dónde nos vamos a mover en el compás siguiente? Lo mismo en la segunda especie. ¿Cómo voy a decir yo que quiero poner acá un LA si no sé qué? Lo que quiero es conectarme con el SI como el DO sostenido. ¿Cómo sé que no quiero ahí una nota de paso? Por eso es muy importante componer primero el de primera especie y entonces eso nos da una noción muy clara de qué es lo que vamos a hacer en el tiempo débil. Por eso es mucho más provechoso hacerlo de esta manera. No como problemáticas aisladas cada especie sino una como como cosas acumulativas como aumentación de la otra como una elaboración y como agregar capas de complejidad. Ahora que compusimos el final que es el punto estructural más importante podemos seguir un poquito de atrás para adelante no necesariamente estamos presos de el tiempo en el que después esto se va a percibir que sí es desde el principio hasta el final. Nosotros no necesariamente tenemos que hacerlo así y así como se hace un contrapunto de especies es como casi todos los compositores lo hacemos no componemos la obra del principio al final y hacer un contrapunto de especies es una muy buena elección para eso como vamos estructurando la obra de tal manera que no nos vamos tropezando con lo que pasa sino que vamos rellenando los espacios que nos quedan y vamos poniendo primero lo que es estructuralmente más importante. Este cantus firmus que es muy muy bueno tiene como todo canto firmus un punto álgido que es ese sí bemol deberíamos hacer lo posible para que también nuestro contrapunto tuviera un solo punto álgido y muchísimo mejor si no ocurre aquí en el compás seis estos son diez compases el punto álgido ocurre un poquito después de la mitad y básicamente se convierte tiene una forma de arco va desde la tónica hasta esta sexta y después baja eso nos da una muy buena idea de dirección de un punto de origen de un punto de tensión que tiene que ver con la nota más aguda en el registro y después con volver podremos empezar a pensar donde tal vez nos convendría tener el punto álgido en nuestro contrapunto y lo voy a hacer por supuesto primero en la tercera especie tal vez me gustaría probar acá esta décima ¿por qué esta décima? podría probar ya podría ser acá tal vez un do ¿por qué no? pero vamos a probar esta primera ahora ¿cómo podríamos llegar acá? es un muy buen punto este si bemol porque ya si lo comenzamos en re o no sabemos si lo vamos a empezar en re pero sabemos que lo vamos a terminar en re entonces nos garantizamos por lo menos una en este caso una séptima disminuida de de registro a veces un problema que surge haciendo los contrapuntos es que nos quedamos en dos o tres o cuatro notas nada más entonces no se convierte en una línea independiente y musicalmente así con sentido como estaba describiendo recién en el Cantus Firmus entonces este si bemol vamos a dejarlo por ahí ¿no? nos puede nos puede llegar a servir ahora tenemos acá en la primera especie sexta sexta lo más que podríamos permitirnos sería poner tal vez otra sexta acá ¿y por qué digo eso? porque si fueran puras sextas o puras terceras o puras décimas en realidad no nos queda un contrapunto independiente sino que nos queda una línea armonizada eso es lo que vamos a tratar de evitar por eso vamos a tener como máximo tres o como si no hay otra opción pueden ser hasta cuatro intervalos iguales paralelos por supuesto los únicos intervalos que podemos poner igual paralelos son solamente consonancias imperfectas o sea terceras puede ser la tercera compuesta o sea las décimas o sextas y esos son los únicos que vamos a poner de manera paralela por ejemplo acá abandonando el punto elegido bueno tenemos que el contrapunto se mueve a la podríamos tratar de abandonarlo por un movimiento contrario entonces tenemos esta octava que está muy bien tomada ¿por qué? justamente porque está tomada por movimiento contrario acá aparentemente este lado no tiene muchos lugares a donde ir podríamos ir al límite acá y hacer cuatro sextas paralelas tal vez lo vamos a elaborar de una manera como vamos a poner más notas que no se va a notar tanto en los siguientes ejercicios en los siguientes ejercicios y de segunda y de tercera entonces desde el punto álgido desde lo que suponemos que va a ser el punto álgido nos queda así por ahora desde el compás cuatro en primera especie y a partir de acá así hasta cuatro sextas paralelas podríamos llegar a tener ahora cuando tenemos un paralelismo que deja un hueco de tercera en la segunda especie nos viene como anillo al dedo para poner justamente una nota de paso vamos a poner acá la nota de paso que une por grado conjunto el sol con el mi y en este caso tenemos una nota de paso consonante porque es una quinta justa la nota de paso puede ser disonante o consonante entonces acá tenemos una muy buena desde el sol nos queda entonces es más vamos a hacerlo primero vamos a poner el la y vamos a ver acá queríamos queríamos poner un la ¿qué pasa? otra vez no hay lugar para poner una nota de paso podríamos hacer entonces un salto consonante ahora tal vez tener el fa tiene muchos cambios de dirección y tener el fa dos veces consecutivas en el tiempo débil lo que puedo probar como esta es una octava esta es una sexta ¿qué pasa si las invierto? cambio el orden pongo este salto de tercera que no es estrictamente necesario pero lo compensamos entonces nos quedan varias notas seguidas con el mismo sentido con la misma dirección lo cual le da mucha unidad da la línea y es algo que es importante buscar nos queda así entonces la octava en tiempo débil no sabemos qué va a ir ahí nos queda un huequito ahí pero va muy bien va muy muy bien ¿qué podemos poner acá? y este es un caso difícil porque bueno claramente no hay lugar para poner una nota de paso podemos buscar un salto consonante ahora hay que tener mucho cuidado si vamos a este si porque en realidad estaríamos haciendo un intervalo aumentado si natural mi natural si bemol y cuál es el problema y cuál es el problema es que el mi quiere ir al fa el si bemol quiere bajar al la como los intervalos aumentados o disminuidos resuelven por movimiento contrario si yo pongo uno melódicamente la línea se va a dividir en dos el mi va a querer subir el si bemol va a querer bajar entonces por eso es que evitamos poner intervalos aumentados o disminuidos lo mismo que acá evitamos poner la segunda aumentada entre el si bemol por eso lo alteramos y el do sostenido entonces esa no ¿cuál otra puedo probar? el do no porque la cuarta es disonante a dos voces contra el canto os firmos escuchamos la cuarta escuchamos que quiere resolver a una tercera entonces tampoco la cuarta es un intervalo disonante a dos voces ¿cuál nos queda? sol puede ser pero quedan muchos saltos y quedan después dos quedan saltos seguidos de cuarta que no están compensados entonces no es una línea vocal o sea no no es tan tan predominante el grado conjunto como logramos tener hasta el momento no nos conviene acá podríamos probar una opción que también va a ser una excepción pero musicalmente va a quedar bien así como la anticipación acá era una excepción podemos poner acá un pequeño escape ¿qué es un escape? o escapatoria o escapada una disonancia por grado conjunto que resuelve saltando en sentido opuesto al salto entonces si tenemos segunda para arriba resuelve saltando para abajo eso acá aparentemente es la la mejor opción si es que no queremos modificar el mi que quiero hacer lo posible para no modificarlo ¿qué hacemos entonces? vamos a escuchar desde el fa el escape realmente queda muy musical vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y lo que podemos pensar ahora es bueno cuál va a ser la manera de la tercera especie de ir elaborando esto nuestras notas guía siguen siendo las de la primera especie pero acá encima ya pusimos varias más como para saber mínimo tenemos dos de las cuatro que seguramente van a aparecer y lo que vamos a intentar acá es que aparezcan algunas de las disonancias típicas de la tercera especie que son las bordaduras ya tuvimos acá bordaduras incompletas tuvimos acá dos notas de paso consecutivas todas cosas que no pueden pasar en la segunda especie mucho menos en la primera vamos a ir rellenando esta especie con lo que le es propio también vamos a poner lo siguiente vamos a poner acá el sol vamos a poner acá el mi entonces nos enfrentamos a dos casos diferentes acá nos movemos una tercera entonces vamos a necesitar la nota de paso pero vamos a modificarla un poquito para que nos entre en la tercera especie voy a desplazar la nota de paso hasta el final del compás y esta la voy a prolongar con una bordadura vamos a poner un la y después un sol por supuesto disonante ¿no? no, no pero no importa ¿por qué no importa? porque está tomada y abandonada por grado conjunto entonces nos queda esta bordadura cuya función es elaborar y darle más interés a ese sol nos quedó la bordadura completa y nos vamos al mi entonces esto estuvo muy bien también porque nos las arreglamos para abandonar el compás sin cambiar de dirección melódica entonces de nuevo no quedó el compás como una cajita autocontenida no hay ningún problema con que la bordadura sea disonante casi siempre lo es si la tomamos y abandonamos por grado conjunto nos sirve sale del sol y vuelve a él nos sirve justamente para prolongarlo y acá podemos probar lo siguiente ya que tenemos que movernos del mi al re no tendríamos idea no tendría sentido hacer esto si no supiéramos mínimamente a dónde nos queremos mover en el compás siguiente entonces ¿qué hacemos? bueno una muy buena para esta así como el giro de Fuchs que comenzaba subiendo nos sirvió para movernos del do sostenido al re del compás nueve a diez acá si hacemos un giro de Fuchs que comience bajando nos va a servir muy muy bien para bajar ahora entonces escuchemos todo como es que se escucha todo lo que tenemos de tercera especie y escuchemos la versión tenemos un poco más todavía de la segunda especie vamos a completar el compás cinco de tercera especie varias opciones tenemos porque bueno sabemos que vamos a empezar con un Fa vamos a movernos al Sol vamos a aprovechar el La que tenemos ahora nos vamos a ver acá al La podemos ¿qué podemos hacer? pon una nota de paso y en la nota que nos sobra ¿qué hacemos? podemos volver al primer Fa ¿no? de manera tal que nos queda también una prolongación del Fa en dos pasos acá lo vemos primero a través de un salto consonante y luego relleno ese salto consonante con la nota de paso y encima después volvemos a la misma acá podemos hacer diferentes versiones podemos ir primero al La después poner la nota de paso y después ir al Fa por lo que viene después me parece mejor poner acá el Sol La y después volvemos entonces ahí nos queda va a promener mucho más el grado conjunto todavía en la tercera especie que en las especies anteriores eso no hay nada que hacer tenemos más notas es importante que el giro no es igual grado conjunto hacia arriba después salto hacia abajo y en el otro puro grado conjunto giro de Fuchs el giro de Fuchs para el otro lado entonces toda la tercera especie que tenemos la versión en segunda especie que es así con el escape con el escape acá por cómo nos fue quedando la nota en tiempo débil la nota que quedó en tiempo fuerte es diferente en ambas entonces nos van quedando más sextas paralelas pusimos este La para evitar poner cinco sextas paralelas seguidas acá como tiene un relleno que nos hace de cierta manera si conectamos pero a su vez hay bastante material en el medio entonces lo podemos se puede soportar muchísimo mejor entonces este casi estrictamente lo fuimos compartiendo de atrás para adelante vamos a ver si podemos ir a continuación al principio para conectarlo con esto porque el principio es el siguiente punto igualmente súper importante cuando nuestro contrapunto está arriba también al principio así como al final tenemos muy poca libertad al principio tenemos muy poca también ¿por qué? porque necesitamos que se establezca desde el comienzo la tonalidad y por cómo escuchamos la suposición que hace nuestro oído sin que nosotros pensemos en nada es que lo primero que escuchamos es la tónica entonces ¿cómo hacemos para que eso se escuche? bueno hay algunas consonancias imperfectas que son la tercera y la sexta que son un poco ambiguas para definir una tonalidad o un acorde porque ese re con fa claro puede ser parte de re menor pero también puede ser parte de si bemol mayor y lo mismo si voy a la sexta re con si bemol podría ser parte de sol menor o de si bemol entonces no nos conviene empezar si bien van a predominar a lo largo del ejercicio no conviene que empecemos con consonancias imperfectas ¿qué nos queda entonces? solamente vamos a poner una quinta o un octavo ahora acá si empiezo con esta quinta voy a empezar un poco claustrofóbico demasiado cerrado no tiene otra opción que irse acá al si bemol lo cual puede que no esté mal pero para abrir todo el abanico de posibilidades podemos empezar con la quinta pero una octava más arriba eso nos permitiría empezar de una manera mejor en realidad que es con movimiento contrario como después ya vimos que hay bastante movimiento paralelo en la primera especie hasta el final que tenemos movimiento contrario acá teníamos un poco de movimiento contrario y acá también el movimiento contrario es lo que más independencia le va a dar a las voces entonces tal vez podemos comenzar tomando esta octava por movimiento contrario ahora ¿qué vamos a hacer con este con este la? ¿cómo sería la versión en la segunda especie? todas las especies para enfatizar la diferencia digamos que son voces diferentes vamos a dejar en el tiempo fuerte del primer compás un silencio igual al valor de las figuras que vamos a estar usando entonces vamos a dejar un silencio de blanca en el caso de la segunda especie y un silencio de negra en el caso de la tercera y sólo acá esta regla de que el tiempo fuerte es consonante porque aplican las reglas de la primera especie sólo acá lo que sí o sí tiene que ser consonante es la primera nota el tiempo débil en el caso de la segunda especie y la primera nota esta fracción del tiempo en la tercera especie ahora perfectamente este la lo podemos llevar acá qué difícil sería saber qué nota ponemos acá en la tercera especie si no supiéramos que lo que probablemente queremos acá es justamente ir al sol ¿qué hacemos entonces? bueno nos movemos por grado conjunto acá tenemos una disonancia una nota de paso vamos al alfa o sea acá vamos de la al alfa y tomamos la octava de esta manera entonces era imposible decidir qué hacíamos si no teníamos aquí el objetivo que era justamente ir al sol acá teníamos que ver la manera todavía no lo complete de llegar a a este si bemol después vemos si queda exactamente ahí o no tal vez ya que tenemos este si bemol hay que tener mucho cuidado con cómo con cómo tomarlo vamos a probar con esto completaríamos el contrapunto de primera especie vamos a probar hacer esas décimas paralelas las tomamos desde la octava por movimiento contrario y las abandonamos también a través de una octava en este caso tenemos dos octavas no pusimos ninguna quinta la única bueno excepto el final el principio excepto el principio no pusimos ninguna quinta la única condición si bien predominan las consonancias imperfectas ahora qué pasa si usamos consonancias perfectas la única condición es tomarlas y abandonarlas por movimiento contrario pero sobre todo tomarlas por movimiento contrario y entonces el contrapunto de primera especie nos queda así es bastante distancia esto es una quinta compuesta es la máxima distancia que podemos tener entre dos voces entonces a pesar de que tengamos una octava esta tomada no se pierde el rastro de donde viene cada voz por eso es muy importante el movimiento contrario entonces solamente el contrapunto así como así como lo tenía el cantos firmos tiene una dirección muy marcada en este caso no empieza y termina la misma nota no hay problema pero se dirige o sea tiene muchas de las propiedades del cantos firmos tiene un solo un solo punto álgido y se dirige hacia la tónica al final ¿cómo podemos elaborar esto? ¿no? si nosotros queremos llegar acá a un la otra vez no cabe la nota de paso podremos hacer un salto consonante es más podremos tomarlo desde más desde más arriba todavía entonces ¿cómo nos quedaría este este principio de la segunda especie? queda súper expresivo como si fuera un giro de Fuchs en cámara lenta perfectamente perfectamente lo podemos hacer ahora ¿qué hacemos para conectar acá con el con el sí tal vez incluso podríamos hacer esto movimos a otra prefiero ir al Do que ir al Fa porque también tenemos muchos saltos y entonces uno se puede sentir como una como una secuencia lo importante para que no se escuche como una secuencia es que los intervalos octava y después décima y acá décima y después quinta que se forman contra el cantos firmos son diferentes entonces podemos tener esas dos terceras ahí y ahora diferente el intervalo que se va a formar y sobre todo ahí ahí lo abandonamos y ahí tenemos una cuarta vamos a tener que ir al Sol no hay muchas más opciones saltar una sexta es mucho y no la podemos compensar el salto de tercera como es el salto más pequeño que podemos tener en realidad no hace falta compensarlo a veces podemos hacerlo a veces no con esto terminaríamos el contrapunto en segunda especie vamos a escucharlo todo por supuesto que va resultando a medida que avanzamos en las especies cada vez más cada vez más interesante se pudieron rellenar un montón de lugares no nos permitió tener más que un par de notas de paso pero dominaron muchísimo los saltos consonantes una anticipación un escape pero de todas maneras quedó muy musical sobre todo lo importante para juzgarlo es que tiene dirección hacia la cadencia eso es lo más importante y bueno ahora la tercera especie nos queda bastante bastante servida porque tenemos que decidir de qué manera y a través de qué variedad vamos a elaborar a estas notas entonces sé que tengo sol y sé que me puede ayudar de el sí también acá va a estar muchísimo vamos a tener muchas más herramientas para romper cualquier tipo de secuencia que haya quedado aunque vuelvo a repetir que como si hubiera subido el la acá sí sería más un problema pero como verticalmente los intervalos que se dan son diferentes eso suaviza muchísimo la sensación de que puede haber quedado una secuencia entonces ¿qué hacemos con este sol? si yo quiero conservar el sí ahí donde está simplemente otra vez nota de paso ponemos el la y luego salto consonante o sea vuelvo a la misma nota ahí habrá quedado bien ese principio oí de nuevo quedó súper bien ahora tenemos que conectar ese la con el sí vimos que un giro de fuchs podría llegar a quedar bien tendría que ser la sí siempre cuando vamos a subir comenzamos el giro de fuchs hacia arriba queda así es una de las muchas opciones no necesariamente hay que hacerlo así si quisiera conservar el do bueno puedo hacer algo muy parecido al compás anterior pero tal vez lo haría de esta manera primero saltando para que no se escuche justamente la secuencia acá si se escucharía por supuesto que lo que puedo hacer también es si quiero tener el do en este lugar puedo volver acá y hacer algo así simplemente cambiar el orden vamos a probar nos quedaría solo un compás vamos a probar cómo sería hasta el si bemol del compás 4 así como decía predomina mucho el grado conjunto pero de todas maneras es algo normal que pasa en la tercera especie no hay demasiado que podamos hacer al respecto ahora tenemos que unir este si teníamos un sol acá puede pasar lo que ya habíamos visto acá este salto consonante podría desplazarse hasta hasta acá e incluso podríamos tener esto no se va a escuchar como punto álgido solamente porque es una bordadura o sea el do está ahí adornando al si bemol encima es disonante y entonces tenemos ahí una una posible una posible elaboración que si no nos gusta si no queremos que se repite el do simplemente hacemos una bordadura hacia abajo y después desde la consonancia saltamos al sol que era la nota que teníamos acá y entonces vamos a escucharlo todo y vamos a comentar algunas cositas para terminar pero lo lo provechoso de esto es que prácticamente en todos los lugares nos quedó la misma nota que habíamos puesto en primera especie hay un solo lugar que es este en la cual esta nota está desplazada al tiempo débil está desplazada acá digo tiempo débil porque estamos en dos medios en realidad o sea tenemos tiempo fuerte primera blanca tiempo débil segunda blanca entonces las negras son ya el pulso subdividido como si en dos cuartos estuviéramos poniendo corcheas entonces no es estrictamente necesario si queremos hacer un contrapunto de tercera especie hacer antes el de segunda nos ayuda ya vimos que nos ayuda para guiarnos pero lo que es muy importante si es tener el de primera especie porque si no no tenemos noción de bueno qué hacemos en el tiempo qué hacemos con las tres negras restantes para qué las uso porque la función es conectarnos con el tiempo fuerte siguiente vamos entonces a escuchar todo el contrapunto los puntos más importantes que vimos es imposible componer un contrapunto de tercera especie saber qué hacer con las tres negras que están en tiempo débil si no sabemos a dónde nos vamos a mover a continuación tenemos mínimamente en el corto plazo un objetivo para saber bueno para qué uso esos tres pulsos cuya función es conectarnos con lo que sigue tenemos un punto intermedio en la segunda especie cómo íbamos a saber que acá queríamos un fa si no habíamos decidido de antemano que a continuación nos íbamos a mover a un mi entonces usamos este tiempo débil justamente para conectarlos por grado conjunto para poner una nota de paso a su vez en la tercera especie cómo íbamos a decidir que queríamos una bordadura y después una nota de paso si no sabíamos que tenemos que movernos el sol al mi y como acá tenemos más notas tenemos tiempo para además de hacer la nota de paso esa la dejamos para después nos quedamos un poquito más en el sol y hacemos la bordadura hacer un ejercicio de esta manera o sea basarnos en un contrapunto de primera especie como sustento estructural como esqueleto de las otras especies nos permite justamente eso no tropezarnos nota a nota sino pensar en impulsos más amplios saber a dónde vamos a caer entonces lo que tenemos que hacer es pensar bueno cómo es la mejor manera de llegar a ese lugar pero ya tenemos ese objetivo ya sabemos que a dónde queremos caer entonces vemos cuál es la mejor manera de llegar a él y eso cuenta para el ejercicio a grandes rasgos también ¿qué hago lo primero? la caída hago la cadencia la versión en primera especie no me deja más libertad que esta vimos dos opciones diferentes para la segunda especie y en la tercera especie ¿qué hacemos? con los propios medios que nos da la especie ¿qué queríamos hacer? prolongar el 2 sostenido que el 2 sostenido se vaya al re si yo no hubiera sabido eso no puedo saber qué quiero ahí un giro de Fuchs entonces hacer contrapuntos de especies de esta manera lo que nos enseña es composición porque como decía hace un rato así es como componemos no de principio a fin como la obra se escucha sino sin estar presos del tiempo como viviendo en la eternidad de la obra podemos ir de un lado a otro volver y ver cómo lo vamos a conectar esos puntos muy importantes por eso es importante estudiar contrapuntos de especies de esta manera porque en realidad no queremos solamente aprender a hacer un contrapunto de especies queremos aprender todos estos principios de cómo la música tonal funciona en diferentes planos en diferentes capas que acá solamente con analizar cualquier compás en tres especies diferentes vemos cómo van siendo sucesivas capas de complejidad que elaboran algo que en el fondo es lo mismo espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.